El 5 de agosto, la comitiva de Petro sufrió un atentado terrorista. Afortunadamente no hubo víctimas mortales y era la avanzadilla de su comitiva. Claro, esto es importante explicar porque Petro llevaba dos meses. Entonces, descifrar el futuro en un país donde en los últimos dos siglos ha gobernado la derecha. Y por cierto, porque cuando había algún candidato de izquierda que podía gobernar, se lo cargaban. Tres, cuatro ejemplos en la historia de Colombia muy importantes. Por no irnos muy atrás en el tiempo, lo que está claro es que la derecha, desde los años 50, por hablar de la mitad del último siglo, ha gobernado en Colombia. ¿Y qué nos encontramos en Colombia antes de que llegase Petro? Bueno, nos encontramos pobreza. El 40% de la población estaba en la pobreza. Nos encontramos una tasa de alfabetización en secundaria que es lamentable, que es del 45%. Nos encontramos casos de corrupción para aburrir. Nos encontramos numerosos escándalos. Es decir, una situación que hacía que los ciudadanos, con los brazos abiertos, recibiesen una nueva opción ante unos gobiernos que no habían sabido dar solución a sus gravísimos problemas. Y en menos de dos meses ya le están protestando. Está claro que no han acertado. Claro, está claro que no han acertado desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque la derecha no acepta que la izquierda gobierne. Ah. Pregunto, pregunto. Pregunto. Estoy haciendo una pregunta. ¿Es la derecha la que se manifiesta? No, no, me pregunto. Es que yo no sé. Hombre, vamos a ver. Los ciudadanos no sé quiénes son. No sé, hace apenas 20 minutos me decía y dije, había que respetar lo que el pueblo decía. Claro. Con Giorgia Meloni. Claro. Entonces, Petro tuvo una victoria en contestar. Y hay que respetarlo. Y sin embargo, es curioso que ya se están manifestando contra él. Petro obtuvo un... O tiene.